Bueno, son tantas cosas que permite la lectura. Cuando yo era reportera, leía periódicos, lo hacía con gusto. Yo no podía llegar a una fuente desinformada. ¿Cómo llegaba yo a la fuente de sucesos si yo no me había leído todos los periódicos de lo que había pasado de sucesos? Porque yo tenía que hacer un seguimiento de la noticia el día anterior. Lo mismo ocurre con los libros. La literatura te permite, además, ese crecimiento mental, psicológico, humano, los valores, la ortografía, te la corrige la lectura. Parece mentira, yo eso lo digo mucho a mi hijo, lee, hijo, porque esos problemas ortográficos que puedes tener, que son fallas que salen del bachillerato o de la misma universidad, las vas a corregir con la lectura porque se te va a ir fijando sin darte cuenta. La lectura te permite el conocimiento, te permite el saber, te permite compartir.